Dale likes a mis videos si te gustan y te hacen bien Quiero hablar un poco de la fe Frente a cualquier problema que acontezca en la vida, la fe es lo que te puede salvar Es de donde tú puedes obtener energía para seguir adelante Y encontrar el camino, encontrar la solución, volver a acomodar tu vida de una manera feliz Ahora también con respecto a la fe se dan también dos tipos de personas Personas que pierden la fe enseguida Personas que frente a un problema, frente a una espera Frente a un tiempo donde hay que tener paciencia Enseguida pierden la cabeza, pierden la fe Se sienten perdidas, se sienten abatidas Bueno, esas personas están haciendo un aprendizaje karmático al respecto de la fe para mí Entre otros aprendizajes más Personas que se desmoronan enseguida Y en la vida el que ha vivido un poco sabe que van a suceder los problemas Van a suceder los dramas, van a suceder las tragedias Así como también va a suceder la felicidad La conexión con otros seres, la magia, la realización, la iluminación La prosperidad va a acontecer de lo bueno, de lo malo y de lo regular Porque es parte de la vida Ahora si uno tiene el problema que pierde la fe Inmediatamente frente a la adversidad, a una crisis, a un obstáculo Bueno, le sucede eso para hacer el aprendizaje de la fe De la persistencia, de resistir, de generar esperanza Aunque uno esté en el fondo del océano hundido Lo último que se pierde es la fe Es una frase que siempre escuché de chico y es así Al menos desde mi punto de vista Hay gente que lo primero que pierde es la fe También he visto personas que se aferran a una fe ciega Algunos dirán, Rodrigo, la fe es ciega Sí, pero yo soy partidario de tener una fe que tenga armonía Una fe armoniosa, no una fe desequilibrada Hay gente que se aferra a una fe tóxica Entonces dice Rodrigo, estoy hace tres años intentando cambiar a un hombre Y nunca lo logro Y me siento desgraciada, me siento infeliz, me deprimo Y este hombre me golpea Y este hombre es alcohólico Y este hombre es infiel Y las personas se aferran a ese tipo de fe Que termina siendo una fe tóxica Y en parte les acontece lo que les acontece Como una forma de aprendizaje Para soltar Ahora, aquello llamo una fe armoniosa Yo creo que cada uno tiene que encontrar Ese tipo de fe La que te da fuerza Cuando estás agotado Cuando nada parece salir Que ese tipo de fe Cambie inmediatamente tu energía Te sientes fuerte para enfrentar los problemas Ese tipo de fe es más poderosa Que cualquier magia ritual Para mí Por lo menos a lo largo de mi vida Yo he tenido en algunos momentos ese tipo de fe Y me ha sacado adelante De situaciones muy, pero muy difíciles Alguna vez comenté que tuve cáncer Hace 28, 29 años atrás Más o menos Bueno, estoy acá Pasaron 28, 29 años No me morí Estoy acá La fe me sirvió Ahora, cada uno tiene que encontrar Una fe sana, sabia, equilibrada Y no una fe Que sea débil Que enseguida se pierda Y no una fe Enfermiza y tóxica Que te aferras a algo que te hace daño E intentas cambiarlo Cambia tú Si tú cambias Después busca cambiar al mundo Pero cambia tú Y si cambias tú Y maduras Y evolucionas Y cambias el nivel de vibración Te das cuenta Que hay gente que no quiere cambiar Que hay gente que no puede cambiar Por lo tanto lo sueltas Y sigues tu vida Y la fe se va a transformar En una fe Que tiene que ver con que Las decisiones que tomaste En ese caso Te van a llevar por un camino De prosperidad De buen karma Y de sanación Y de prosperidad En la vida Va a ser un camino propicio Espero que se entienda esto Yo no soy partidario De una fe ciega Enfermiza Ni tampoco de esa fe débil Que tienen muchas personas Que tienen que esperar 10 días Y pierden la cabeza En los 10 días Pierden 20 veces la cabeza En 10 días Y la esperanza Y se deprimen Hay que encontrar Una fe Equilibrada ¿Qué es una fe equilibrada? Lo tiene que buscar cada uno ¿Qué es una fe?